El Cauca es una zona de combate y de conflicto armado mucho más fuerte porque es una zona estratégica, especialmente de control territorial, pero además porque en el Cauca existe toda la biodiversidad y de hecho existen distintos intereses frente al territorio pero también frente al desarrollo económico y en ese sentido también uno revisa que estructuralmente los procesos organizativos sociales en el Cauca es mucho más fuerte y lo que hoy sí quiere es estabilizar es precisamente ese proceso y sigue siendo difícil la situación en particular del departamento del Cauca. Bueno, las comunidades indígenas nos hemos visto afectadas con la agudización del conflicto especialmente porque han habido muertos, porque en ocasiones han querido desplazarnos y han habido desplazamientos pero afortunadamente por el sistema organizativo que tenemos hemos retornado al territorio y muchos se han permanecido en los sitios de asamblea permanente, afectados en el sentido en el sentido en que hay una sosora permanente del conflicto, hay muchos casos en donde han querido desestructurar nuestro proceso de unidad frente al tema de la organización indígena, de tal manera que sigue siendo pues sistemática la violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Bueno, yo creo que el esfuerzo estatal tiene que enfocarse más, más que aumentar el pie de fuerza, más que decir cómo va a combatir el narcotráfico y la guerrilla, yo creo que lo que el Estado tiene que es cambiar su política. Yo creo que más que ayuda nos ha tocado exigir los derechos, los pasos que se han dado frente a muchos derechos fundamentales que hoy han sido conquistados en el marco de la constitución política y los instrumentos internacionales, pues ha sido parte de nuestra lucha y sin embargo hoy también ese proceso de los derechos se ha ido transformando por otras leyes y casi uno diría que se están desmantelando los derechos, de tal manera que lo que tiene que cumplir el gobierno es un derecho constitucional, un derecho o un deber como el Estado tiene atender a sus ciudadanos, de tal manera que a nosotros nos asiste también seguir en ese marco de la interlocución, en ese marco de las propuestas, en ese marco también de la exigibilidad porque hoy se han firmado muchos acuerdos que no han sido cumplidos y al contrario se acudizan las situaciones.